Bueno, estamos con el director técnico y el preparador físico de la escuelita de la ADSL. Contanos, Roger, en qué escuelita, qué edad están a cargo ustedes. Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos octava y séptima. Sería categoría 2008-2009 y 2006-2007. ¿Cuánto hace que empezaron, Roger? Y empezamos junto con los otros más grandes, más o menos medio de febrero. Se van sumando todos los días un poco de chicos, pero por ahí necesitamos que sumen más para tener más chicos y contar los sábados con más jugadores, ¿viste? ¿Qué días están entrenando, Roger? Entrenamos lunes y miércoles acá, 6 y media de la tarde, hasta 7 y media, 8 menos 20. Y los jueves entrenamos en la cancha del club, 6 y media es el mismo horario. Jere, vos te toca otra actividad, lo que es preparar a los chicos. Contanos cómo empezaron este año y qué es lo que están haciendo ahora al principio. Bueno, a mí me toca la parte física. Bueno, yo hago esta parte por el tema que estudio, profesor de educación física. Yo doy los lunes nada más. Y bueno, los chicos arrancaron a medio de febrero con el tema de la pretemporada, que estuvo muy buena y que por ahora nos está dando éxito. Roger, ya comenzaron con algunos partidos. Contanos cómo les fue el resultado. Sí, la primera fecha empatamos con las dos categorías y la segunda perdimos con séptima. Octava Pilar no tenía, así que no pudieron jugar. Pero ayer fuimos a jugar a un torneito de invitación que hizo en el campeonato de Carmen, así que dentro de todos los chicos algunos fueron y pudieron jugar. Porque cuando les decía los sábados, hoy día no jugamos, el otro equipo... Y viste, agachan la cabeza y vienen abajo. Pero bueno, fuimos y pasamos el día. Para recordar y ir cerrando, Roger, repetimos los horarios que están dictando las clases. Sí, es 18 y 30 horas hasta 19 y 30 de lunes, miércoles y jueves.